Buenas noches, bienvenidos a nuestro correo. De veras que tenemos una emisión bien especial. Nuestra invitada es alguien a quien ustedes conocen bien, Sonia María Basanta Vides. Estarán pensando ustedes que, ¿de dónde la voy a conocer? ¿Quién la presentó? Bueno, a ustedes se las han presentado muchas veces y desde luego la conocen. Pero la conocen con otro nombre, con el nombre con el cual se ha hecho famosa ya en el mundo entero. Se trata de Totó la Momposina. Totó está aquí esta noche además, tiene a María del Mar con ella, porque María se negó a salir del estudio mientras su mamá fuera la estrella. Ya ella está acostumbrada a robarle el show. La última vez en Europa ya lo hizo. Salió al escenario y bailó. Y las gentes se enloquecieron aplaudiendo a la pequeña. Solo tiene dos años. Pero bueno, para presentarles a Totó, yo tendría que hacer una pequeña historia. Hace diez años, en un invierno frío en Estocolmo, estábamos en el gran salón de recepciones acompañando a Gabriel García Márquez cuando recibía su premio Nobel. Todo era, obviamente, preparado, estricto, serio. De pronto, en medio de toda esta ceremonia, de toda esta solemnidad, sonó el primer llamado de unos tambores. Unos tambores legendarios. Unos tambores que venían de lejos. Y todo ese protocolo quedó roto. Irrumpió Totó la momposina. Y alguien dijo después que a partir de ese momento jamás volverían a ser iguales las entregas del premio Nobel. Eso lo dijeron, Totó. Y no han sido iguales. Porque nunca más volvería a sentirse el calor, la alegría. Nunca más volvería a haber tal inundación de gracia y de fuerza como la que hubo en ese momento. Totó irrumpió entonces con sus faldas levantadas, con unos pies que no se estaban quietos, con una voz que sonaba a grito y con unos tambores que todavía, con seguridad, siguen retumbando en Suecia. Ahora Totó, diez años después, vuelve a ser la embajadora de Colombia, la embajadora de la música. Y en esta ocasión serán sus tambores y será ella misma la que estará presente mostrando lo nuestro en la gran presentación de Colombia en Expo Sevilla 92. Esta es una razón más para invitarla, pero otra razón es presentarla de cuerpo entero como es Totó. Porque, ¿de dónde salió ese nombre de Totó? Bueno, Gloria, desde pequeña, cuando yo comencé a hablar de la edad de María del Mar, seguramente más pequeña, a todo le decía Totó. Y me pusieron la Totó. Con el tiempo supe qué significaba la palabra Totó, porque me encontré con una cantante, de una cantadora tradicional haitiana, que se llama Totó Bizanti. ¿Y qué dijo? Y ella me preguntó, Totó, ¿tú sabes qué significa tu nombre y qué significa mi nombre? Y yo no sé. Y me dice, bueno, yo estuve en el África, y en una región del África, Totó quiere decir una mujer pequeña. Pequeña, pero grande de corazón. Y tú y yo, si nos hemos dedicado a transmitir el sentimiento de un pueblo, es porque seguramente tú y yo somos grandes de corazón y pequeñas de cuerpo, porque ella también es pequeña. Bueno, Totó, pero usted es pequeña, pero cuando se enloquece y se lanza a bailar, tiene una estatura que no tiene nadie. Totó, ¿por qué empezó usted a bailar? ¿De dónde le vino la música? Bueno, mira, Gloria, nosotros realmente en la familia tenemos tradición por parte de madre, parte de padre. O sea, como decimos en la costa, por punta y punta, como la lotería. Sí, ¿y? Y ahí en la casa, pues, siempre se ha hecho música, se ha hecho danza. Tú nos conoces de que éramos unas niñas desde cuando con Rodrigo corríamos por aquí por los corredores de Inradición. Cierto. Bueno, con esto estaba comenzando, entonces realmente estas cuestiones... Yo por lo menos soy la representante de la cuarta generación de mi familia, Marco Vinicio, el hijo mío, todos mis hijos son la quinta generación y María del Mar será la sexta generación. Nombró a Marco Vinicio. A Marco Vinicio usted resolvió, a Marco Vinicio empezó tocando el tambor, casi que jugando con los tambores. Jugando, jugando. Pero usted resolvió un día, no, tiene que ser serio, tiene que aprender música, y entonces lo mandó a Cuba. ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, Gloria, lo que pasa es que en este país la gente cree que ser artista es hacer un oficio como cualquiera, y resulta que no, que esto se nace con los dotes, se nace con el espíritu y con los dotes para ser cualquier, ejercer cualquier profesión. Mi hijo desde pequeño, lo mismo que María del Mar, le gustó la música.